La policía ha determinado que el ex tesorero del PP Luis Bárcenas es el autor de los llamados papeles de Bárcenas, publicados por un diario nacional el 31 de enero y que desvelarían supuestamente la contabilidad B del partido, según han informado hoy cuentos jurídicas. La policía ha entregado ya al juez Pablo Ruz el informe pericial caligráfico de las letras y números de sus documentos elaborado con las reservas propias de haber analizado fotocopias y que se han cotejado con las declaraciones del ex tesorero en el Senado de 2004 y 2008, documentos de la comisión rogatoria de Suiza y con el cuerpo de escritura que hizo en la Fiscalía Anticorrupción. Lo que no ha sido posible es determinar la autoría de las firmas. Ahora Ruz citará a los inspectores autores del informe caligráfico para que ratifiquen el contenido pericial y se mantiene a la espera de recibir otros informes complementarios de esta pieza separada del caso Gürtel. Gracias. Gracias.